El representante de los trabajadores de CERPOS, Cajamarca, lamentó que hayan pasado más de dos semanas en esta medida de lucha. Hasta el momento no encuentran respuesta de la oficina central. El representante señaló que esta medida de lucha se debe porque no existen incrementos económicos en los salarios de los trabajadores e implementación en las oficinas. Nosotros estamos ahorita hasta las últimas consecuencias de acuerdo con cómo se logra el nivel de NIMA. Porque ante todo este estado de NIMA también se está pidiendo que no se compre computadoras sobrevaloradas, incluso motocicletas que se han costado el doble de lo que debe costar una motocicleta. Entonces ese dinero que se debería invertir en pago del personal que trabaja en CERPOS, lo están haciendo pasar como compra de equipos. Muy tarde, prima. Gracias. 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 Entonces, avísale más bien a todos que pasarán las nueve.